Hola, buenas tardes, mi nombre es Yami Ordóñez, yo tengo de oficio estilista y ahorita pues estamos, me estoy dedicando a empezar este nuevo proyecto que es un equipo voluntario llamado Alfa. ¿Está integrado este? Este grupo está integrado por puras personas voluntarias, ese es nuestro llamado, por eso fue, esa es nuestra prioridad, invitar a las personas, llegar a sus corazones para que seamos más y ver por todas las personas de aquí de Tierra Blanca que nos necesitan. En esta ocasión observamos una labor social, ¿cuál es? Es la visita de don Abelino, ahorita pues acabamos de venir a verlo porque le trajimos un pastel que por el día del abuelo, venimos la semana pasada, igualmente se le adaptó su casa para una mejor condición de vida porque en las anteriores que estaban realmente eran muy deprimentes. ¿El mensaje que usted le envía a la sociedad? Este mensaje que yo les quiero invitar es que nos unamos entre todos para ver por estas personas que tanto nos necesitan, que realmente yo sé que las situaciones que a veces no tenemos pero Dios nos va a proveer cuando nosotros le demos al prójimo, eso es algo que yo quiero, es como mi mensaje, que realmente dar con el corazón y yo estoy segura que Dios lo multiplicará y aparte de que vamos a sacar sonrisas y vamos a darle un mejor apoyo a las personas. Todos son bienvenidos sin importar nada, ni religión, ni sexo, ni nada, nada, nada. ¿Teléfono para comunicarse? Mi teléfono es 274-135-9852 y está la página del equipo que se llama Alfa y Omega, igualmente mi red social es Yami Ordoñez, pueden contactarme y con gusto les brindaremos toda la información y cómo nos estamos manejando en estas actividades con las personas.